Canal 1, en alianza con Chanky, creamos un programa llamado Destino Colombia, donde buscamos en todo el país dos embajadores en los Centros de Experiencia Pecuarios Italcol, CEPI, que nos mostraron el amor por las mascotas, por su región, por su gente y su cultura. Hola, mi nombre es Camilo Medina y él es mi amigo Coco, y queremos contarles que estaremos en una gran aventura con Italcol, recorriendo 12 destinos maravillosos de este país. Esta semana visitaremos el primero, que es Lácteos La Frescura, ubicado en Yarumal, Antioquia. Gracias a todos nuestros distribuidores por su pasión, compromiso y por elegir primero lo nuestro. Somos Colombia y por eso primero lo nuestro. Al que te quiere como eres, aliméntalo bien. Dale Chanky. Lácteos La Frescura